Damos el misterioso caso de uno de los bosques más escalofriantes del mundo, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos. Este extraño bosque se encuentra en la parte norte de Rumania y tiene más de 250 hectáreas, su nombre es Oija Baciu, pero debido a que en el lugar ocurren diversos eventos sobrenaturales es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, aquí han ocurrido numerosos casos que a la gente cuenta y que son bastante escalofriantes. El primer hecho que dio a este bosque su categoría de paranormal fue el extravío de un pastor y su rebaño de 200 ovejas, nunca salieron de él y nunca se encontraron sus cuerpos, más tarde otras decenas de desapariciones fortalecieron el rumor de lo que aquí sucedía. Otra leyenda comenta que una niña desapareció por 5 años y después fue encontrada sana y salva como si no hubiera pasado un día en el bosque, su ropa, su rostro y su cuerpo no había cambiado en lo absoluto. Muchas otras personas que acceden a este lugar aseguran que solo lo hicieron por algunos minutos, sin embargo, cuando salen se dan cuenta que han pasado horas o días. En la década de los 60, Alexandro Schiff, reconocido biólogo, decidió ir personalmente al bosque para estudiar por su propia mano la extraña vida silvestre que allí habitaba. Durante una tarde de exploración, vio un objeto extraño en el cielo, no lo dudó ni un segundo y disparó con su cámara. Al revelar la fotografía, se veía la imagen de un objeto en forma de disco volador. Fue entonces cuando más personas comenzaron a temer entrar a este lugar. Ocho años más tarde, un técnico militar ruso comprobó las mismas sospechas de presencia ninígena al ver de cerca uno de estos objetos circulares. Durante los 70 y 80, diversos científicos de todo el mundo se daban cita en este lugar para investigar el fenómeno extraterrestre. Hasta la fecha, los pobladores cercanos evitan adentrarse al lugar, sin embargo, como era de esperarse, los curiosos amantes del misterio y lo paranormal son los principales visitantes del sitio, por lo que la afluencia aún es continua casi todos los días del año. Algunos otros mucho más esotéricos sostienen que cumple la función de un portal entre el plano terrenal y el astral donde son juzgados por una entidad que decide el destino y los hechos de su existencia. Muchos de ellos han logrado captar algunas imágenes bastante escalofriantes. Vamos a verlas. Se dice que en medio del bosque hay un extraño punto donde el pasto es muy bajo y no hay ni una sola flor, tiene una forma de un enorme círculo y por la noche una densa niebla se forma en el lugar. Algunos viajeros aseguran que es ahí el punto cero donde lo sobrenatural se hace presente. ¿ 맛있어요? No. Y asi habitan que sienten. Pues no, hay cosas dejo. He let принимado muchoIGA pasa que no se viera a hacer de No, no, no. And how did they look? What color will they? White. I can hear sounds like a man or an animal is behind me, but it's nothing. It's anything. Only I hear the sound. I went here. I was here for my... I stayed here. I pried. I made a pry. And nothing happened in this evening. I had nothing. No infection. Like I never had an infection in my life. This was a miracle. The circle is really, really strange. It just is. I don't know what like... And it's definitely unlike the Daring Woods. Like you definitely feel it out here. I'm not quite sure how to describe it, but there's definitely like a... I don't want to get a little new agey and say like an energy about it, but... I don't really know what else to say. You feel it. You can feel my fillings in my mouth. It's very odd though. It's very eerie. Umai mori. How did you die? Why are you here? Why are you thinking about this? Do you think about this? Do you think the legends are real? Do you want to explore this forest? Do you think about it? Let us know your opinion in those comments. Love you. What we want to make sure about this forest?